¡Saludos a Jeremy Loza! ¡Saludos a Jeremy Loza! Y el Silver Samurai y pues ganó War Machine con un 64% Y bueno pues ya sin nada más que hablar de este empaque Empecemos con el unboxing Aquí tenemos ya War Machine fuera del empaque junto con todos los accesorios Y para empezar el review empezaré con el accesorio que más me gustó De las tres armas que vienen incluidas esta es la que más me gustó Y no por tanto por el color de pintura o porque tiene aquí azul al frente Que casi no lo hacen en Hasbro Lo que me gustó bastante es que viene con articulación incluida Aquí pueden ver que pueden hacerla hacia abajo, pueden hacerla hacia arriba Y también pueden darle vuelta a los 360 grados Vienen incluidas estas otras dos armas que son exactamente iguales, son idénticas Y bueno también cuenta con articulación Aquí lo pueden ver y se hace hacia abajo esta parte de aquí Bueno ya es la segunda vez que pasa eso Que se me cae del punto de articulación Pero ahí está, nada que no se pueda solucionar rápido Ahí pueden ver y también le pusieron bastante detalle Ahí pueden ver todos esos pequeños puntos o grietas que le pusieron Viene incluido este Taser que si vemos a War Machine que lo utilizó en la película de Civil War Quería golpear al Capitán América con él, no sé si recuerdan Y bueno supone que aquí está cerrado y aquí supone que ya está abierto Y vemos que es el mismo color de pintura que decidieron ponerle a la primera arma que les enseñé Yo pienso que si hubiera sido un poquito más transparente el azul se hubiera visto un poquito mejor Esta última parte de aquí sé que va en los hombros o en la hambrera pero la verdad no sé para qué sirva Y ya como último accesorio vienen estas dos armas cerradas No sé por qué no le pintaron por dentro el azul aquí en los propulsores Si lo recuerdan es lo que usa Iron Man y War Machine también lo utiliza Y bueno antes de comenzar con el review de la figura Si ustedes quieren que el señor Deadpool les mande saludos a ustedes en el próximo video Lo va a hacer a la primera persona que comente cuál es su compañía favorita de juguetes Ahora sí pasemos a la figura, aquí pueden ver que solamente son dos tipos de grises lo que utilizaron con esta figura Pueden ver que es un poquito más claro, como más plateado se puede decir Lo utilizaron aquí en el rostro, lo utilizaron aquí un poquito en el bíceps y también en las costillas Pero es muy poco, casi todo es el gris carbón, lo vemos donde quiera, lo podemos ver por la parte de atrás también Y me gusta el terminado que le pusieron a esta figura porque se asemeja como que ya pasó por una batalla Ya se ve que ya está lastimada la armadura y pues recuerden, creo, no estoy muy seguro Pero creo que después de que muere Rhodey es cuando la agarra War Machine Entonces supone que sí tiene que estar así toda lastimada la figura Y un detalle que me gustó que le hayan puesto son todas estas calaveras que tiene aquí en el pecho del lado derecho Ahí pueden ver, no sé si sean todas las muertes que lleva con este traje La verdad no sé que sea, pero se ve bastante bien Aquí pueden ver la calavera que también está bien hecha Y ya por este lado pues tiene nomás el puro 0, 0, 0 No sé qué signifique, a lo mejor porque ya no es ningún soldado De hecho si era un soldado, a lo mejor porque no era soldado de aviación Aquí en la pierna podemos ver las mismas calaveras Pero les comento de nuevo que no sé qué signifiquen, no sé qué significado tengan Aquí pueden ver las piernas igual, el mismo detallado, el mismo color de pintura Y se ve bastante bien, ahí pueden ver en las rodillas Está bastante bien hecho, las piernas, ya por la parte de abajo del zapato Pues podemos ver que también le pusieron detalle Ahí pueden ver los dos orificios para que lo puedan poner en alguna base A este Punisher yo le doy un 10 porque gracias a él ya podré completar mi plan para conquistar al mundo Saludos a Jeremy Losa A mí se me hace que ese señor Deadpool tiene un plan que le va a fallar al 100% Pero no estoy seguro, tendremos que esperar a ver Pero bueno, pasemos con la articulación de la figura Si ustedes quieren que la figura voltee hacia arriba, sí es algo lo que lo va a hacer Pero es casi nada Si quieren que voltee hacia abajo, es poquito más lo que lo va a hacer Si es bastante La cabeza, disculpen, si puede dar vuelta a los 360 grados Pero tengan cuidado porque ya empieza a lastimar el plástico Entonces no se los recomiendo tanto Si quieren que levante los brazos, eso es todo lo que los va a abrir Ya que lo estorba, más bien le estorba las sombreras Entonces tengan cuidado con eso Si quieren que de vuelta a los 360 grados el brazo No lo puede hacer gracias a que a las sombreras le estorban Aquí cuenta con un corte en el bíceps Entonces puede dar vuelta a los 360 grados Cuenta con doble articulación aquí en los codos Si es bastante lo que se mete el brazo hacia adentro Y aquí en la mano también cuenta con un corte de articulación Aquí pueden ver Simplemente no se puede dar tanta vuelta O bueno, así se puede dar la vuelta Pero no tan fácil ya que le estorba este detalle de aquí Pero si puede hacer hacia abajo la mano Pero hacia arriba no la puedes hacer Ya que te estorba el detalle aquí La figura cuenta con un corte de articulación aquí en el torso Entonces puedes darle vuelta a los 360 grados Puedes hacerla hacia enfrente muy muy poquito Es todo lo que lo va a hacer Pero hacia atrás lo va a hacer un poquito más que eso Pero de todas formas tampoco que es casi nada En la cintura no cuenta con ningún corte de articulación Pero en las piernas sí Puedes hacerlas hacia enfrente Bueno que de hecho nomás es eso lo que lo puede hacer Es muy poquito Ya hacia la parte de atrás Si es un poquito más lo que va a hacer Cuenta con doble articulación aquí en las rodillas Entonces sí es bastante lo que la va a hacer hacia adentro Y cuenta con un corte de articulación aquí en el pie Pero no es tanto lo que lo puede Más bien sí es algo lo que lo puede subir Pero es casi nada lo que la puedes bajar Ahí está Ya después de 5 minutos de andar ahí batallando Ya la pude meter hacia adentro Entonces ahí lo voy a dejar en paz Porque no quiero que salga otra vez Pero contemos como que esta figura No cuenta con articulación Porque ya vieron que con poquito que la moví Se salió el pie Entonces no les recomiendo que lo muevan tanto Sí pueden darle vuelta hacia los lados Pero también es muy poquito lo que lo va a hacer Entonces no se los recomiendo Si quieres abrir las piernas Eso es todo lo que va a hacer Sí es más o menos No es tanto Pero pues no se ve mal Esta figura mide un poco más de las 6 pulgadas y media Aquí está comparado con el War Machine de Endgame Y pues vemos que sí es bastante la diferencia Ya en el cuerpo y la estatura Aquí está comparado con el Punisher También de los 80 años de Marvel Y vemos que no es mucha la diferencia Pero siento que el Punisher Sí está más alto que él Yo creo que como por unos centímetros Pero me imaginaría que debería de estar más alto el War Machine Y ya por último Aquí está comparado con el buen Deadpool de Marvel Legends Y vemos que están a la misma estatura Creo que en esta ocasión Sí tengo que estar de acuerdo con el señor Deadpool Y la verdad es que a esta figura Yo también le doy un 10 Me gusta bastante El tipo de pintura que le pusieron Y pues sobre todo Todos los accesorios que vienen incluidos junto con ella Si ya tienen rato siguiéndome en el canal Sabrán que esta figura ya la conseguí por $22.99 en GameStop Pero creo que no es exclusiva de esta compañía Creo que pueden encontrarla casi en cualquier tienda departamental Entonces yo les recomiendo que la busquen No paguen un precio tan exagerado Porque las he visto hasta por $60 Mejor pues espérense poquito Y síganle buscando Y luego ya la pueden encontrar por un precio más accesible Creo que de todas las figuras que han salido hasta ahorita De los 80 años de Marvel Esta es una de mis preferidas Por lo menos si está en el top 3 Y si ustedes se lo están preguntando en casa Que si le queda bien la cabeza A este War Machine de Punisher No, en realidad solamente se queda así puesta Pero le queda pues floja Pero pues no se me hace que se ve mal Cuando quiero tomar ciertas fotografías Pero pues ya sin nada más que platicarles Acerca de este War Machine Punisher Ahí estuvo ¡Suscríbete al canal!